...bueno para con nosotros Señor, Aleluya, usted que nos ha hecho tan bien Señor, solo queremos alabarle, bendecirle y exaltarle a nuestro Rey, porque no hay otro nombre dado a nosotros, y a su nombre hemos experimentado el gozo y la vida eterna mi Señor, por eso que con nuestros labios, con nuestras vidas te alabamos Señor, bendito Señor, porque tu has sido precioso, ha sido precioso para nosotros Señor, Aleluya, oh Gloria, Gloria a tu nombre Jesús, con mis labios y mi vida, te alabo Señor, te alabo Señor, dígalo con mis labios, con mis labios y mi vida, te alabo bendito Señor, porque tu has sido precioso para mi, porque tu has sido precioso para mi, precioso para mi, precioso para mi, precioso para mi, porque tu has sido precioso para mi, te alabo bendito Señor, ...cuanto le alabo Señor, con mis labios y mi vida, te alabo Señor, declaro, Te alabo Señor con mis labios y mi vida, te alabo bendito Señor. Porque tú has sido precioso, declaro. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo bendito Señor. Te alabo bendito Señor. Cuanto le alaba la ilumina, te alabo bendito Señor. Cuanto le alaba bendito Señor. Te alabo bendito Señor. Te alabo bendito Señor. Cuanto le alaba bendito Señor. Recibe tu honor, mi Dios. Gloria a tu Dios. Gloria sea tu Dios. Aleluya Señor. Aleluya Señor. Tu eres mi Señor. Tu eres mi Señor. Tu eres mi Señor. Aleluya Señor. Aleluya. Aleluya. Santo力. Santo力. Aleluya. San rig De. Santo ser. su trono de adoración, quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte. Señor, quiero llenar su trono de alabanza, quiero llenar su trono de adoración, quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte. Señor, quiero llenar su trono de adoración, quiero adorar. Señor, quiero llenar su trono de adoración, quiero llenar su trono de adoración, quiero llenar su trono de adoración, quiero adorar, mostrarme en su presencia y proclamarte. Señor, quiero llenar su trono de adoración, quiero llenar su trono de adoración, quiero adorar. Señor, quiero adorar. Señor, quiero adoración, quiero adorar. Señor, en mi vida y en mi corazón, puede ser Señor, en mi vida Señor, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. Señor, en mi corazón, puede ser Señor, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios